Bienvenidos a un nuevo video Acá estoy ¿Cómo andan? No estoy haciendo el tema ese de los videos De los saludos Porque los dos videos En donde Puse las cosas de Para mandar saludos Me lo tiraron abajo Y como me lo tiraron abajo, me lo desmonetizaron Porque le pusieron derecho a autor Se me hizo un quilombo Y no pude recuperar los mensajes Los Mensajes, digo ¿Por qué digo mensajes? Los Comentarios Me salió la palabra, por fin Pero bueno, lealó Hebrea Vamos a ver No me importa Vamos a poner la máxima calidad posible Por favor Porque yo Si no, no, no Está En 1080 Yo lo veo Tea Tiene Derecho a autor Pero como me importa Toda una verga Lo voy a mandar Y va La concha del pito Si me lo tiran abajo 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 Tea Bueno Gente Vamos a ver algo en el video Y vamos a ver que se cuece Tea Bueno Dentro Intro Toda re rancia Esa la que yo pongo siempre en los videos Y vamos a ver Que onda Anaconda Tea Vale gente Ahora nos vemos Bolí gente Arre Vamos a ver que onda Vamos a mandarle cumbia A Santa Fecina Te amo Espera Empezó muy bueno Porque se ve que tiene como Una base Más o menos Movida para bailar Está buen ardo Hasta ahora Buen ardo Estaba bueno Hasta ahora Porque Está bastante bien La base Me gustó La base Hasta ahora Hay que ver Hay que ver Monkey Quiere banana Quiere que le meta Pero High school High school Yo tengo un perreo High school Bien cool Bien cool Yo tengo un perreo High school High school High school High school Yo tengo un perreo High school Bien cool Bien cool Yo tengo un perreo High school Devastar champaign La chica se lia en pain Bitches for the pain No pain No gain Me la coy Hasta ahora Por lo que vi De 30 segundos De video Está buenísimo ¿Por qué? Porque es Más movido Los temas El tema Es music session 22 Vamos a ver Que se cuece Todavía Tengo un perreo 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 Hotbox Heroes Caminando en la luna aterrizamos fue en Tokio L-A-L-O En la tele, tele, tu vi Filipe play in your booty, what's good? My gym, my booty Flashback in the movie Rose gold, yeah Diamonds in the ruby Yo nunca bajé, siempre subí Dirty, dirty love, yeah Yeah, yeah I'm started from the bottom with Colombia Stag with the chili con el pizza Love for the munchies with the pizza bread Ploneo, pookie like a gangue Nah, está buenísimo, bludo Este chabón la va a romper como Nicky Nicole, ¿viste? Con el tema que largó Con visa Está buenísimo El tema está buenísimo Ay, loca, está buenísimo el pie Está diciendo nada, pelotudo Está buenísimo el tema, bludo Me re gustó, bludo, el tema El tema me re gustó Me desayuno a la carta como Con el flex De, 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 de Cate como Hannah Montana Es mi friend como Montana Maya Monkey Quiere banana Quiere banana Cate como Hannah Montana Es mi friend como Montana Maya Monkey Quiere que le meta el perro High school High school Yo tengo un perreo High school Bien cool Bien cool Yo tengo un perreo High school High school High school High school High school Yo tengo un perreo High school Bien cool Bien cool Yo tengo un perreo High school Quiere que le meta el perro 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 High school Está buenísimo, amigo Me está re gustando Creo que me lo voy a terminar Descargando en el teléfono Y escuchándolo todos los años Porque de repente le larga High school Así de repente Y está buenísimo Porque es muy Muy Activo Que te la sube Muy Ah Te la repara Te la Oh Shit Quiere que le meta a high school Está buenísimo Qué forro Boludo Qué forro Está buenísimo La verdad que me gustó muchísimo ¿Y qué me importa Que me tiro el video Si todavía tengo una onda De tiempo Para monetizar el video Está buenísimo el tema La verdad que me gustó muchísimo Muy movido Te la sube Hasta la luna Boludo Qué forro Un perro Bueno gente Como siempre Me toca despedirme Y bueno Los voy a invitar A que se suscriban al canal Para que le den like Si les gustó Y si no les gustó Denle like igual Que me sigan en mis redes sociales Tanto como Facebook Twitter Instagram Ratube Xvideos No Y Y Le invito a eso A que se suscriban al canal Para ser Bienvenido en esta familia Familia Soy un chabón Muy fiaquento Y más ahora Que hace un calor de loco No me da ni ganas De grabar Pero bueno gente Ahora cuando vengo al invierno Capaz Pero vamos a meter video así Me toco a chalealealealeale Video dos manos Pero bueno gente No la voy a seguir haciendo re larga Porque me van a mandar la concha de mi tía Y bueno No pasa nada Así que gente Está acá el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Denle like Y suscríbete al canal Dentro de poco Voy a subir un nuevo tema Que estén muy pendientes En las redes sociales Si me siguen en Instagram Pedazo de forro O forra Dea Bueno gente Te lo amo Muchas gracias por el apoyo Y hasta acá el video Chau chau